Gamba te trae en vivo el evento del verano Córdoba X Desde Villa Carlos Paz Miralo en vivo por www.gambaplay.tv ¿Cómo andas Agustín? Muy bien, muchas gracias Disfrutando la actividad a pleno Porque en realidad este evento está a full Increíble, la verdad el día es muy lindo Toda la actividad es increíble Los chicos lo están pasando muy bien Bueno, contemos un poco ¿Cuál es la actividad dentro de la esquí que estás haciendo vos? Bien, yo más que nada me dedico a hacer slalom Es una modalidad de la esquí acuático Que consta en sortear 6 bollas Tirado por una lancha Y la dificultad aumenta a medida que la lancha Incrementa la velocidad o se acorta la distancia de la soga Entonces el esquiador para llegar a la boya Tiene que tirar más fuerte Y aparte del slalom, ¿cuál son las otras dos? Existen otras disciplinas que es el salto en largo Y las figuras que es una disciplina más parecida a la gimnasia artística ¿Hay figuras que haces trucos, ese tipo de cosas, más destreza? Exactamente, son trucos Cada truco tiene su puntaje Y el esquiador que más puntaje logra al final de la pasada es el que gana La actividad durante el año, por ejemplo ¿Cómo vos la practicás? ¿Cómo ejercitás? Bien, el entrenamiento consta de ir al lago La mayor cantidad de días posible dentro de la semana En invierno se complica un poco más Porque las horas de sol son menos Pero tenemos trajes especiales para eso Para esquiar en el invierno No nos mojamos Tienen unas gomas que aprietan muy fuerte en el cuello, en las manos y en los pies Entonces adentro nos metemos con un jogging o un buzo En verano es más fácil Vamos casi todos los días a Izquierda del Lago Y lo único que nos complica es el viento Y el tema de que haya otras lanchas Lo necesitamos hacer en lagunas privadas o lagunas cerradas Donde no hay otra lancha que nos hagan olas Agustín, en cuanto a competencia ¿Cómo venís con el tema de competencia? ¿A nivel nacional, internacional? Bien, ahora el próximo torneo que tenemos Es el campeonato argentino En febrero, en Buenos Aires Pero somos esquiadores internacionales Hemos esquiado desde Brasil, Venezuela, Perú, Estados Unidos En campeonatos mundiales, Panamericanos, Latinoamericanos Para ir cerrando La gente que se quiera sumar al esquí acuático El tema de instructorado ¿A dónde se tiene que dirigir? Por ejemplo, los que se quieren sumar con vos Bien, para sumarse con nosotros Hay un hombre en el lago Embalse Río Tercero Se llama Gerard Lemoy Que es la introducción a la gente que quiera aprender a esquiar Y ya para esquí más avanzado Ellos se pueden contactar con nosotros Y bueno, pueden venir a esquiar con nosotros a nuestro lago A la cancha donde nosotros esquiamos y demás Bueno, muchísimas gracias, eh No, gracias a vos, hasta, un gusto Todos los deportes extremos en un solo lugar Córdoba X En la costanera de Villa Carlos Paz Campa en vivo